Hola, mi nombre es José, yo no tengo esposa, no tengo hijos, pero igual, da igual, sí, sí, ¿me van a tomar la entrevista o qué? Ah, sí, ¿usted tiene parientes? Ya te dije que no, vieja loca, ¿usted tiene un gato? No, ¿perro? No, ¿cangrejo? Ah, claro que sí, ¿pef? No, es mentira, bueno, la cosa es que mi nombre es José Hernández Y yo, yo viví hace mil años acá y nunca pude salir de la guerra ¡Chau!